Bien, chicos, pues vamos allá. Los sacramentos. Los sacramentos resulta que es Jesucristo el que, en virtud de la competencia que posee como propia, por la que se puede volar y por tanto, de través de los fieles, de definidor colectivamente, la Iglesia actúa con potestad vicaria, como representante de Jesucristo, de que depende y aquí se ascribe el sacramento y su eficacia. Eso no lo sabía yo. El sacramento, en cuanto a tal, no puede ser objeto de regulación jurídica. El sacramento no lo crea la Iglesia, sino Cristo. No tenía ni idea. La actividad de la Iglesia en Bolivia los mismos es una administrativa. El derecho canónico ante los sacramentos concreta normativamente los efectos jurídicos de alguno de ellos y regula su administración a los cristianos. Y vamos allá uno por uno, un pequeño resumen, inicio, introducción. Es que me he cambiado la barra de la de su albarme los labios. La doctrina del Concilio Vaticano II sobre los sacramentos, que es el Concilio Vaticano II recogido de la doctrina teológica sobre los sacramentos, el aborador de largo de los 20 siglos de vida de la Iglesia. Es el resumen que ha formulado la Constitución Lumen Gentium con esas palabras. Sacramento del Bautismo. Los fines que se han incorporado a la Iglesia por el bautismo, por el carácter que reciben, están destinados al culto de la religión cristiana y hechos hijos de Dios por la regeneración. Tienen que confesar de los hombres la fe que recibieron de Dios a través de la Iglesia. Sacramento de la confirmación. Pero el sacramento de la confirmación se vincula más perfectamente a la Iglesia. Se enriquece con la fuerza especial del Espíritu Santo y están así más estrictamente obligados a difundir y defender la fe por sus palabras y sus obras, como la de los testigos de Cristo. Importante esto, ¿eh? Dice la confirmación y se me tengo que adoctrinar también la fe católica y religiosa cristiana. Sacramento de la Eucaristía. Al participar en el sacrificio de la Eucaristía, que es fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen ellos mismos con ella. Así, tanto por la oblación, o sea, la limosna, como por la comunión sagrada, o sea, la hostia. No masivamente, sino cada cual a su modo. Todos desempeñan su parte propia de la actividad, pero en acción litúrgica. Alimentados con el cuerpo de Cristo y la asamblea sagrada, manifiestan en un modo concreto la realidad del pueblo de Dios, claramente significada y admirablemente realizada por su augustísimo sacramento. Ojalá todo. Sacramento de la Penitencia. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia, obtienen el perdón de la ofensa que han hecho a Dios por su misericordia, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que han herido con su pecado, la cual contribuye a su conversión con el amor, el ejemplo y las oraciones. Estoy aburrida de perdonar y si me hicieron perdones. Y tengo que contribuir con mi amor, mi ejemplo y mis oraciones, lo que estaba haciendo hasta ahora, y más que cargar a mi tablet. Y fueron bautizados y hicieron el catecumenado. ¿Para qué? ¿Para qué? Sacramento de la unción de enfermos. Por la unción sagrada de los enfermos y por la relación de los presbíteros, traerles y encomiendo a los enfermos al Señor paciente y glorificado, para que les alivie y les salve. Y Dios les anima para que se unan libremente a los sufrimientos y a la muerte de Cristo y contribuyan así al bien del pueblo de Dios. Sacramento del orden sacerdotal. Además, quienes entre los fieles raciones y el honor del orden sagrado, son situados en nombre de Cristo para pacientar la iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Sacramento del matrimonio. Por último, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por medio del que significan el mismo de unidad y del segundo amor entre Cristo y la iglesia y de él participan, se vivan mutuamente para ser santos en la vida conyugal y en la gestación y educación de la pobre. Y así que su propio don en el pueblo de Dios, dentro de su estado de vida y de su condición. Pequeño resumen que hace la doctrina del Concilio Vaticano Segundo sobre los sacramentos, que fueron creados por Jesucristo y que la iglesia es un simple mediador. Los sacramentos son de Jesucristo. de Jesucristo. Pero claro, ¿no? Bueno, ya se encuentra el bautismo y vamos allá y chequea la idea. Resulta que se encarga del bautismo de los niños en el DEC, por aquí, DEC. No sé qué es DEC. Decreto, es el decreto. Decreto Ordova. Bautismi Parvulorum. Mientras que el bautismo de los adultos se encarga del decreto Ordo Iniciationis Christiane Adictorum. Bien, pues el bautismo es uno de los siete sacramentos instituidos por Cristo que devuelven al hombre la amistad con Dios, perdida por el pecado original, mediante una regeneración espiritual lograda por el agua y el Espíritu Santo. Por la gracia recibida en el bautismo, el cristiano se configura con Jesucristo, su modelo. El hombre se introduce en la vida de la Santísima Trinidad y en el cuerpo místico de Cristo. La filiación divina y la incorporación a la iglesia son los dos efectos del bautismo. La filiación divina, o sea que somos todos hermanos entre nosotros, y la incorporación a la iglesia, o sea, forma de iglesia. Son los efectos del bautismo. Por el carácter bautismal se incorpora el cristiano a la iglesia y, hecho miembro del cuerpo místico de Cristo, pasa a formar parte del pueblo de Dios con una misión concreta que ha de realizar a lo largo de toda su vida. Esa no es la incorporación a ese hecho fundamental del bautismo que ha de realizar a lo largo de toda su vida. Aquí pone que pasa a formar parte del pueblo místico de Dios, de Cristo, de Dios con una misión concreta que ha de realizar a lo largo de toda su vida. ¿Cuál es la misión concreta que ha de realizar a lo largo de toda su vida? ¿Un cristiano? ¿Qué es el cristiano? ¿Cuál es la misión concreta de la salvación del alma? ¿Cuál es la misión concreta de la salvación del alma? ¿Cuál es la ascensión del alma a los cielos? Es estimatoria de la gracia de Dios Consolando los mis mandamientos De la ley de Dios Lleva una vida cristiana Olar Amor Y ejemplo y oración Amor, ejemplo y oración De vida cristiana O sea, lo que ven los hijos en casas cristianas No darle a la gula No darle a la droga Al alcoholismo Cuidarse Todo eso que dije Cuidarse Cuidar a los demás como Quien es que te cuidan a ti Amar al próximo como a ti mismo Observar los mis mandamientos Observar los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Recibir los dones del Espíritu Santo Pensar en contra de los siete pecados capitales Llevar tus estudios y tu profesión Con dignidad y honor De cristiano Tratando de no pecar Etcétera, etcétera O sea, se pregunta cuál es la misión en la Tierra La salvación de nuestra alma El cuerpo es un mero instrumento del alma Que es inmortal Y puedes bajar a los infiernos Los efectos positivos del bautismo Suponen la dimensión negativa del mismo La remisión del pecado original Y de todo otro pecado que te viene Que se bautiza Atención A pesar de que ese sacramento perdona todo pecado Permanecen en el bautizado las consecuencias del pecado original Que sin ser pecado Inducen como son la concupiscencia La inclinación al error Y a la ignorancia, etcétera La teología tradicional acuñada La necesidad de ese sacramento Para la salvación y la expresión recogida Por el magisterio de la Iglesia El bautismo es necesario con necesidad de medio Para la salvación Lo que decía yo Esa doctrina contenida en el Evangelio Ha sido definida en el concilio de trato Como verdad de fe Verdad de fe Tendiendo en cuenta que quien muere sin el bautismo Queda privado de la visión beatífica De la Iglesia Ha urgido su administración Así surgió la práctica del bautismo de los niños Desde los primeros tiempos de la Iglesia Por su nombre muy antigua Que recogí formular la majestad de la Iglesia En diversos concilios pedagianos Que negaban la utilidad de la necesidad de bautismo de los niños Que los niños recién nacidos del seno materno Estaban los bautizados Esa misma doctrina En el concilio de Éfeso El segundo y cuarto de Letrán El vienense de Trento El concilio florentino Ha sido sido con la tradición de la Iglesia Explicada así Y ese modo de proceder En cuanto a los niños La Iglesia romana Advierte que por razón del periodo de muerte Que con frecuencia Suele acontecerles No le diferirse el sagrado bautismo Sino que hay que conferirse Es cuanto antes Tan pronto como pueda hacerse Cómodamente Ya que no se puede socorrer Con otro medio que no sea el bautismo Por el que son liberados del dominio del diablo Y adoptar a su hijo de Dios Liberados del dominio del diablo Y adoptar a su hijo de Dios A pesar de la inhalación al mal Lo que decía yo Es lo mismo a la porra clareza En cuanto a los niños En cuanto a los niños El exervo a las 10 Por razón del periodo de muerte Que con frecuencia Suele acontecerles Debería ser el sagrado bautismo Sino que con frecuencia Es cuanto antes Como pueda hacerse cómodamente Ya que no se puede socorrer Con otro medio que no sea el bautismo Por el que son liberados del dominio del diablo Y adoptar a su hijo de Dios Repito Estas ideas se encuentran En la gula cantate dominio Toda esta tradición Haga lugar al canon 780 Del código de derecho canónico Donde manda Bautícese cuanto antes A los fárvulos Y los fárrocos y predicadores A morirse frecuentemente A los fieles Acerca de sagrada validación Que tienen Siendo este sacramento La absoluta necesidad Para la salvación Las exigencias Para su validez son Una Que la materia Sea agua natural Dos Que se acerque La fórmula de la iglesia Señalada por Jesucristo En el Evangelio Tres Que el ministro Tenga la intención De hacer lo que hace la iglesia Aunque no tenga fe O que sea en pecado Cuatro Que pronuncie la fórmula Simultáneamente La efusión del agua Cinco Que el sujeto Sea capaz de recibir El sacramento Que sea persona humana O no bautizada Y los adultos Que quieran recibir El bautismo Por algún conocimiento De la fe cristiana Y retrasando Toda afección Al pecado Para la institución Del bautismo Se requiere además Que el agua Sea bendecida Que suceden Todas las ceremonias Y se cuenten Con el consentimiento De los padres De la criatura Para el bautismo De los adultos Que estos quieran Y estén preparados Que estos quieran Y estén preparados Que para algún momento Que leen mucho Y eso me parece Todo tan importante Y tan clarado Que lo tengo que leer No lo puedo resumir Sé que a la 12 La seguimos Será más importancia La parte doctrinal De la ceremonia Se explica En el desarrollo De la administración Del bautismo En los aspectos Doctrinales Del mismo Doctrinales Se destaca El efecto Del bautismo Como agregación A la iglesia O cuerpo místico De Cristo Será más relevancia A los padres Y a los padrinos A quienes se les ayuda A profundizar En sus responsabilidades De cara a la formación Y al cumplimiento De los leyes De cristiano Y contra el nuevo bautizado Se han suprimido Escritos ritos Accidentales Como el uso De la sal De la saliva De un exorcismo Etcétera Por lo que A suerte Las aportaciones Del nuevo ritual Han cumplido Algunos usos Menos exactos Y recomendados Y costumbres En el terreno De la pastoral Que necesitan Puntualización En el afán Por responsabilizar A los participantes En hacer el monedotismo Se ha llegado A que exigir También al bautizando Un grado De conciencia Formación Y de adaptación Del mismo sacramento Los hombres dicen Antes de recibir Los sacramentos De una manera adecuada A la actualidad humana Libre Y racional Cosa que no puede suceder A los niños Antes del uso De la razón Para la construcción De este intento No supone Disculpar La situación En que quedarían Quienes muriesen Sin recibir Ese sacramento Ya que en tal caso Salían de la visión Beatífica Porque no han cometido Pecado original Ninguno Alguno Y sobre el pecado original Dicen Es frenado De un modo general Por su pleno Bautismo De los méritos De Cristo De que es Depositaria De la iglesia O lo interpretan De un modo Que el pecado original No aparece Como propio De cada hombre Una tercera desviación Podría observarse En cuanto al excesivo Interés De la importancia Que adquiere La dimensión comunitaria En esos sacramentos Como en la expresión De lo básico Y fundamental De los mismos Que es la relación Personal Del hombre Con Dios Seguimos al paso De esas tres Posibles exageraciones En la administración Del bautismo No hay por qué Exigir El bautizando Ese grado De responsabilidad De formación Que se pretende Ya que la eficacia De sacramento No depende De las condiciones Del sujeto Recalcar Exageradamente Estas disposiciones Nos llevaría a olvidar Que los sacramentos Son Ante todo Acciones De Dios No De los hombres Y producen su efecto De un modo infalible Y es Operato Nos llevaría a pensar Que los sacramentos Son únicamente signos Que citan Las disposiciones Del sujeto Y que éstas Producirían La eficacia Propia De los sacramentos En el bautismo De los niños Sin consentimiento Expreso Del sujeto Pueden perderse El pecado Que sin consentimiento Expreso Se contrajo Santo Tomás De Aquino Explican La necesidad De la gracia Santificante Para el niño Sin quererlo De él Al modo que Dios De la vida natural Sin pretenderlo El niño Vuelve a ser De otro Sin peligro Y consentimiento De la criatura Así sucede En la vida Sobrenatural En segundo lugar En cuanto a la suerte De los niños Que mueren sin el bautismo Y que no quedarían Privados De la visión Beatífica Conmigo Recordar Esas ideas Que pertenecen Al dogma De la iglesia Católica El necesidad De el bautismo Para la salvación Declarada Por Jesucristo Ha sido definida Como dogma De la fe Por la iglesia Católica Provenida Del concilio De Trento Este principio Es un libro También para los niños Sin uso de razón Ya que también Ellos necesitan Ser librados Del pecado Original Pues eso Era el pecado Como también Precisó El concilio De Trento En el momento De la muerte En el momento De la muerte Es absolutamente Necesario El estado De gracia Para la salvación El estado De gracia Para la salvación Del cual Está privado Tanto el que Tiene un pecado Mortal Como quien Solamente Tiene el pecado Original En la situación Actual El niño Recién nacido Tiene un solo Medio para Conseguir el Pecado Original Que es el Bautismo Recién nacido Aunque la iglesia No ha detenido A determinar La naturaleza De las características De la situación Del niño Muerto Sin el Bautismo Ya que no es capaz De hacer un acto De perfecta Contricción Se ha aclarado Que no gozaría De la versión Beatífica Como el fin De concilio Segundo De aquí Se desprende La gran responsabilidad De los padres Y los pastores De almas Para no Esperar a los niños A la privación Eterna De la visión Beatífica Esa doctrina Es compatible Con la universalidad Con la universal Voluntad Salvífica De Dios La necesidad De bautismo En la edad Anterior Al uso De la razón No lleva consigo Una disminución Del ejercicio De la libertad En el momento En el que pueda Hacer el uso De la misma Sino que Por el contrario Hace posible Ese ejercicio De la libertad De un modo Más perfecto Gracias a la remisión Del pecado original Los niños Pueden hacer uso Después De una libertad Sanada Y elevada Con el bautismo El alma de niños Quiere la gracia Y las virtudes Infusas El Espíritu Santo Toma posesión De ese alma Y lo ha preparado Para el momento En que tenga Un grado De conciencia Suficiente Para decidir El sentido moral De su vida Por otra parte La validez Del sacramento Recibido No queda condicionada Al momento En que Consciente Y libremente El niño Bautizado Admita Lo que es La circunstancia Ajena A su libertad Se pone en él Ya que El efecto Del sacramento Será en el instante De recibir El bautismo O sea Que en el momento Lo que he leído Antes Que es Sacerdote tal Que es agua tal Que es Aconsagrada Que es Aconsagrada Por la caballecina Todo eso No tiene lugar Y te salva Del pecado original Estamos Salvos Del pecado original Para que vean Cuanta bondad infinita Tiene Dios Y la iglesia Bondad infinita Tiene Dios Y la iglesia Que quieras Almas Descarriados Hasta los Descarriados Pueden Bautizarse Mayores Sobre lo que leí Aquí Ericeto Orion Iniciationes Cristianae Adeptorum 6 de enero 1972 En tercer lugar En cuanto a la posible Exageración Del aspecto Comunitario De ese sacramento Conviene recordar Que ni ese Efecto Más importante Del bautismo Ni muchas veces Entiene correctamente La dimensión Comunitaria De los sacramentos Por eso Que los locales Social Sociedad Comunidad Etcétera No son unívocos Aplicados A la iglesia Y a la sociedad Civil En la iglesia Por tanto En los sacramentos Lo comunitario Sinónimo De pertenencia Al cuerpo Místico De Cristo Lo cual Ni depende Del aspecto Multitudinario Ni es Mesurable Con los esquemas Con que llamamos Sociedad Comunitario A lo Oblusivo Y mesurable Humanamente En la iglesia Basa Que sean El ministro Y el sujeto De un sacramento Para que esté Cristo Y con él Todo su cuerpo Místico Porque puede Disse Esencialmente Al que Administra Recibe El sacramento E impedir Su devoción Y de esa manera Llegar a hacer El número Sacramento La administración O la sección De un sacramento No puede depender De cosas Accidentales Y humanas En lugar De hacerlo Depende De los retos Institucidos Por Cristo Y que por tanto Son acciones De Cristo Ya conocéis A San Juan ¿No? Uno de los apóstoles Que fue dejado Que dejó Jesucristo Para que bautizara En el Jordán Y por último Sería bueno Recordar Que el bautismo No es Más Sacramento Ni más eficaz O más perfecto Si se administra A personas adultas Que a niños Sin uso De razón Hay que insistir Por consiguiente A los padres En la grave responsabilidad Que tienen De bautizar A sus hijos Cuanto antes La despreocupación O un retraso excesivo Puede constituir Pecado Incluso grave Lo realmente importante Del bautismo Que es el objetivo Primordial De todo Pastoral Bautismal Es la situación Personal En la que se bautiza Y el efecto Solonatural Que se produce En el bautizado El paso De la situación De pecador Alejado De Dios De la nueva dimensión De Hijo De Dios Y el herido De la vida Eterna Es incorrecto Implimiento Teológicamente Inexacto Hace depender Esos valores Sobranaturales De situaciones Convencionales De los hombres Y se acabó Bautismo Creo que más Claro Agua Ya saben Todo lo que tienen Que saber Sobre el bautismo Y un poquito Sobre que Los sacramentos Son instituidos Por Jesucristo Y la iglesia Es una mera Administradora De los sacramentos Porque la iglesia Otro de los apóstoles San Pedro Que es la Corroca Sobre el constituido De mi iglesia Los sacramentos Que sirven A San Pedro Y forman A las ciudades Por San Pedro Son también Pastorales Curas Sacerdotes Carenales Obispos Etc Y hasta el Papa De Dios En la tierra Y cuando estás En pecado No tienes A Dios Contigo Tienes que Realizar El sacramentos De la penitencia Y ahora Voy a ver Mi biblia Por un Por un capítulo Y no la encuentro Y la voy a buscar A ver si la encuentro Y os preguntaréis Si no me conocéis De antes De donde saca Todo Esa chavalita Esa señora Joven Esa jovencita Pues ya no me va a gastar A dos mil Ciencias del Espíritu Y Lenguas Me va a gastar A dos mil Escrita en 1985 Y edita en Madrid En 1985 Y lo fundamental Es lo fundamental Aunque haya cambios Que no aparecen O sea que tenemos Que no hay Una enciclopedia Y más al día Que no hay Que no hay Más al día Pero lo fundamental Es lo fundamental Y nada más Y si algo cambios Y algo tal Se encargan Los padres De la iglesia De difundirlo Por ahí Por internet Que sé que los hay Y encontré Y encontré Mi sagrada Biblia Sabes Escondida Pero la encontré Está entre los libros Voy a abrirla Por aquí Propuestos los beneficios Y los castigos De los segredos Por sus ingratitudes Amoresta al apóstol A los corintios Que se guarden De sus vicios Especialmente Lo de siempre Pues el concubinato La embriaguez El robosaqueo Matar Jurar En el nombre de Dios En vano No amar a Dios En todas las cosas Saber Tener Llamiento Robar Mentir Tener pensamientos Y esos impuros Voltar a estos impuros Policiar El bien ajeno Etc Vuelvo a leer Capítulo 10 Nuevo Testamento He visto ahora Los corintios Propuestos los beneficios Y los castigos De los hebreos Por sus ingratitudes Sea ingrato Es horrible La gratitud Es lo más bonito Que hay en el mundo Y siempre que tengas Gratitud Por algo Reza Y ola a Dios Y da las gracias Al morirse al apóstol A los corintios Es igual de sus vicios Lo que dije antes Especialmente De todo De todo Rezablo De idolatría De idolatría O sea Alabar falsos ídolos Tener falsos ídolos Anteponer a falsos ídolos Alabar a Dios Y el que No le creo que Al primer mandamiento Que lo vuelva a mirar De la mala confianza O sea Que quiere que te vas a salvar Así pues Por ejemplo Para los enfermos Claro Cuando van a morir Me hacen así Así me den Unas oraciones Quiero perdonado Y subo al cielo No No Lo que no hay La mala confianza Y tampoco Ofender al prójimo Yo conseguí un caprichillo De la salida La Biblia Y ahora Como no La vida roja Y no me cero Así Le doy el amor Al prójimo Le doy el amor Saterno El amor Entre hermanos Bautizados Ya sabéis más cosas Somos todos hermanos Del bautismo Y miembros De la iglesia Por eso Yo soy el amor Fraternal Ya sabéis más cositas Ya sabéis más Con que Defenderos Yo solo pongo aquí Cosas Para que sepáis Defenderos Si no sabéis O no fuisteis Educados O no quisisteis O no supisteis O no os acordáis O no lo Promulgáis O no lo practicáis Aquí queda Y tengo que comer ahora Genial 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 Muy poquito tiempo Voy a subir enseguida Para que se haya Buena mañana Biquiños Saludos Y les vemos en el siguiente sacramento Que después del bautismo Viene la confirmación Lo que dije antes O sea Que el Espíritu Santo Entra más en ti Y que seas capaz De evangelizar Y teorizar al prójimo Sobre La fe cristiana Y la vida cristiana Chao amigos Pues niña Me encanta leer El pasaje de la Biblia Voy a tomar mi pasillo Para el bocio Pues soy una señora Con bocio Cansada y fatigada Y pues hago tan pocos gestos Que no seré Surgraciones químicas Pero La vengo Y para la fe De mis seres queridos Y que no concurran En la desesperanza Un biquiño Y aquí va Que le piden un bis Para que se queden bien Con todo Tengo aquí Las oraciones Enseguida cristiana De los sacramentos de doctrina De José Martínez Puce Opey Tercera edición Y me dicen Y me dicen que voy a leer Los pecados capitales Soberbia Avaricia Lujuria Ira Gula Envidia Y la fe Y la fe Y la fe Si se les acorda Las oraciones De alfabético Avaricia envidia, gula, ira, lujuria, pereza y soberbia. Creo que eso será necesario. Lo voy a leer el primero soberbio siempre, el primero soberbio, ser muy soberbio. O sea, yo lo sé todo, yo pago para todo y no es verdad. Venga contra la humildad. El segundo va a decir, todo es mío, todo es mío, esto es mío, esto no se lo dejo a nadie, esto es para mí, esto es mío. Se venga contra la largueza, aquí voy a la largueza y no sé qué es, la verdad, ya lo miraré. El tercer de la lujuria. Yo me quiero follar a la estancia como sea, es que me salgo, no puedo más con el pepino, empalmo mazo con ella y me chorrea la sangre y tiemblo de pasión contra la casilla. El cuarto, la ira. Me cago en tal, me cago en la puta madre que me parió, me cago en la leche, me cago en todo, hijos de puta maricón, esas cosas sinvergüenzas, esa es la ira e insultar y estar enfadada y tú tienes la culpa y déjame en paz y tal. Y se peca contra la paciencia. La paciencia es ser calmo, una persona calmada, quieta, calma, calmada. El quinto, la gula. Yo ahora quiero un pastel, yo ahora quiero una tarta, yo ahora quiero un guiso, yo ahora quiero una fada, yo ahora quiero otra ensalada más, y otra ensalada más, y otra fuente de filetes, y comer sin parar. Y además, no es que me ha agafado, pero es que sabe muy rico, y eso está muy bueno, y tengo que comer, comer y comer, comer, comer y comer, y el pecado es contra la templanza. El sexto, la envidia. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chica tan guapa! ¡Soy horrible! ¡Cómo gustaría ser ella! ¡Qué bonita es! ¡Ay, qué vida que tengo! ¡Sana o mal sana! Lo que sea. Pero hay como la mataría, para mí, contra la caridad. Y el séptimo, pereza. O. Es el abrazo sobre el brazo, o dormir todo el día. Contra la diligencia. La diligencia. Ya sabes si la diligencia será en los carruajes, en los que vivan las damas, ahora son sus caballos y en el antiguo oeste. Voy a hacer otro bis, además de los siete pecados capitales. El de las tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Las cuatro virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia. Uy, 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 voy a mirar los pros y los contras de ese nuevo trabajo que me ofertan. Voy a ser prudente. Voy a mirar con tranquilidad que me ofrecen y que puedo ofrecer yo. Prudencia. Justicia. Me parece que esa persona es muy bien. Me parece que esa persona es muy mal. Esa persona tuvo tal acto. Esa persona tuvo tal acto. Eso significa esto. Eso significa lo otro. Es un hecho puntual. Es un hecho que se repite. Eje de la justicia. Fortaleza. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo puedo cerrar los platos. Yo puedo hacer las camas. Yo puedo crear hijos. Yo puedo ir a trabajar. Yo puedo ir digna. Yo puedo mantener a los hijos con el suelo en mi frente. Fortaleza. Y templanza. Yo soy calmada. Soy tranquila. Soy quieta. No practico demasiado el sexo. No como en abundancia. No veo en abundancia. Me mantengo en la virtud de Dios. Templanza. Catorce obras de misericordia. Espirituales. Enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que hierra. Corregir al que hierra, al que se equivoca. Pero eran las injurias. Si se ha tratado olvido del perdón. Por favor. Consolar al triste. Hasta dije. Pero tengo que decir esto, eso y esto. Y lo dije para ponerlo bien. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Eso ya más. Eso es un defecto. Es una guerra. Una guerra abierta contra mi persona. Eso no es un defecto del prójimo. Eso es una guerra. Probar a Dios por vivos y difuntos. Probar a Dios por mi familia nuevamente. Se sale la tierra y el cielo. Y en cuanto a las obras de misericordia. Misericordia. O sea, abrir la mano. Misericordia. Los corporales son. Visitar y cuidar a los enfermos. Dar y comer al hambriento. Dar y beber al sediento. Dar y pasar al peregrino. Vestir al desnudo. Vestir al desnudo. Redimir al cautivo. Redimir al cautivo. Redimir al cautivo. Redimirlo. O sea, enseñarle cosas. Y meterlo en tu grupo. Y enterarlo a los muertos. Al entero cristiano. Ya he decidido los siete pecados capitales. Las tres victorias. Se lo hagan. Las cuatro victorias. Se lo hagan. Las cuatro victorias. Se lo hagan. Y las consecuencias de misericordia. Siete dones del Espíritu Santo. Donde sabiduría. Donde inteligencia. Donde consejo. Donde fortaleza. Donde ciencia. Donde piedad. Y donde temor de Dios. Esto es si estás en la gracia de Dios. El Espíritu Santo entra en ti. Pero estás en la gracia de Dios. Y tienes todo esto. Sabiduría. Inteligencia. Consejo. Fortaleza. Ciencia. Piedad. Temor de Dios. Doce frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son tus actos? Conforme estás en la gracia del Señor. Y con el Espíritu Santo. La caridad. Cristiana. El gozo. Ser gozo. Siño. La paz. Ser pacífico. La paciencia. La longanimidad. Que no sé lo que es. La bondad. La dignidad. La mansedumbre. Fidelidad. Fidelidad. Ser fiel a tus amigos y a tu cónyuge. Modestia. Pero no. Me ha salido genial y tal. Eso es de fortaleza. Pero cuando no es verdad es falsa modestia. No es modestia. Lo hice lo mejor que pude. Y creo que me ha salido bien. Eso es modestia. Continencia. Continencia. En cuanto a los pensamientos y deseos impuros y los actos impuros. Continencia sexual. Continencia sexual. Y castidad. Lo mismo. Continencia y castidad. Y ya está. Yo volvís. En cuanto al siguiente sacramento lo haga. Os doy las bienaventuranzas. Que si no va muy largo el vídeo. Y a vos fraterno. Y ojalá os lleve mucho la veliña. Para haceros los sacramentos. Que son bautismo. Confirmación. Penitencia. Cadecía al ser enfermo. Con esas retrasas. Y matrimonio 7. Cadecía al ser enfermo. Cadecía al ser enfermo. Gracias.